¡Suscríbete! Muchas novedades, se ha comentado ya muchas cosas Y yo vengo a haceros un pequeño resumen de lo que a mí personalmente Me ha parecido más increíble, aunque bueno En general con este juego pues es increíble todo, ¿vale? O sea, no quiero aquí hacer la de lameculos Pero... pero joder Rockstar, ¿qué creéis? Esto parece que me han pagado porque me he puesto la camiseta Pero bueno, me enviaron la... la tacita Y la camiseta y he decidido ponérmelas para el vídeo, ¿vale? Es lo máximo que te envía Rockstar O sea que... o sea que guay Y bueno, vengo a hablaros de lo que me ha parecido Más increíble de lo que han comentado Tanto la prensa como los 79 detalles que sacaron En una lista, ¿no? Hay cositas guay, las tengo aquí Por si acaso tengo que echar mano de alguna Pues por dónde empezar con Red Dead Redemption 2 Lo voy a llamar Red Dead a partir de ahora Para no estar todo el rato Diciendo el nombre entero Lo primero es que muchos, eh... Muchos periodistas de la prensa pues han dicho Que básicamente sería el pico El pico gráfico de esta generación, ¿vale? Que obviamente, bueno, en PC Supongo que habrá juegos que se verán mucho mejor, obviamente Pero en consola, desde luego, de lo mejorcito Que se ha visto, no es que me sorprenda En el 360, que era donde jugaba yo el 1 Ya me parecía bastante increíble todo lo que había Y al parecer, en este pues se han Esforzado mucho más Voy a usar bastante el argumento de Bueno, es Rockstar, ya sabéis, pero es que es Rockstar, ya sabéis Esta gente está loca con los detalles Y eso a mí personalmente me conquista Para empezar, no sólo con los gráficos Que como dicen, es de los mejorcitos Que se ha visto de esta última generación Sino que además el detalle del mismo Es increíble Tanto como el horizonte, ¿no? Que se ve muy inmenso Han hecho también mucho hincapié En que el mundo se siente que es enorme Como que te sientes muy pequeñico Que en esto se parecía a Alberto The Wild Y esa sensación de amplitud De que todo es enorme y tú eres así de pequeñico Lo cual está guay porque teniendo en cuenta que es un mundo abierto Y que vamos a ir todo el rato a caballo Y viendo muchos, muchos paisajes, ¿no? Porque los trayectos van a ser más, más, más largos que en coche Obviamente Pues en este sentido yo creo que se lo han currado bastante Además, respecto a esto Con los viajes, típicos viajes de misión, ¿no? En los que vamos con un personaje Hablando de un punto a otro a caballo Pues he de decir que han puesto un modo cinemático Como el que tendría GTA con los coches Pero en este caso Es con bandas negras, es decir, más peliculero Y también se nos ponen planos Que van cambiando con la conversación Es decir, yo creo que lo harán para que sigas El hilo de la conversación que se está teniendo en ese momento Y no tengas que estar dirigiendo tú el caballo Sino que simplemente puedas ver como una imagen cinemática De primeros planos y cosas así Para que parezca una película al fin y al cabo Lo cual me parece bien porque a mí me interesa saber Qué es lo que dicen los personajes Y si no tengo que estar pendiente del caballo Y puedo estar viendo como una mini película en lo que voy a la misión Pues oye, eso que me llevo E hilando más todavía vamos al caballo Que también es uno de los puntos muy importantes del Red Dead Obviamente Vamos a usar muchísimo el caballo Teniendo en cuenta que estamos en el oeste y todavía no había coches Vamos a usarlo mucho, también se puede usar el tren, ¿vale? El tren se usará como método de viaje rápido Como podría ser en el Spiderman por ejemplo Que usamos el metro O el tren en este caso Para ir rápido a un punto o a otro Pero lo que se nos advierte es que obviamente Si tú dejas el caballo en una parte para irte con el tren Cuando vayas allí no esperes darle un botoncito Y que el caballo venga corriendo, ¿no? Sino que el caballo va a estar donde tú lo dejaste Y vas a tener que apañártelas para volver hasta allí Así que lo que yo creo es que se nos está Se nos está diciendo entre líneas Que deberemos cuidar los caballos Y que van a ser muy importantes en el juego Y salvo esto, también se han dicho más cosas Como que por ejemplo, el caballo obviamente lo tienes que cuidar Físicamente el caballo si estará lleno de barro Estará cansado Tendremos que limpiarlo para que luzca impoluto También las sillas que se podrán intercambiar Y podremos ponerla de manera distinta Como psicológicamente Es decir, que tú con el caballo tienes que tener un vínculo emocional Que vaya haciendo que te manejes mejor con ese caballo Esto también se vio en Breath of the Wild En el que si tenías el mismo caballo durante X tiempo Ibas enseñándole a que girara mejor y todo eso Para que al final tengas más control sobre el mismo En este caso, también tendremos que tener en cuenta Que esté bien cuidado en un establo Que le demos de comer, todo eso Y además, le podremos ir enseñando cosas Como que por ejemplo, que aguarde Quieto en un sitio, o que nos acompañe más rápido Para que vaya mejor en las curvas O no sé, en fin Para que vaya mejor mientras apuntemos Es decir, que el caballo va a ser un punto muy importante Y va a ser casi más como Como un personaje más, ¿no? Sería un poco como Atreus en el God of War En el que es una inteligencia artificial que va contigo Pero tienes que estar pendiente de cuidarla E ir subiendo sus habilidades Para que luego a ti te repercuta en un mejor modo de juego Con los caballos hay una cosa muy guay Y es que respecto a la caza Aparte de cosas tan guays como Bueno, evidentemente si le disparas Un arma de fuego en vez de un arco Pues luego la piel se vende por menos dinero También tendríamos que tener en cuenta Que se pueden poner sombreros de animales muertos Eso es lo que ponía en la lista No sé si es que coges el conejo y te lo pones así tal cual Que sería un poco macabro O que a raíz de ese animal te puedes hacer un sombrero Con esa temática, ¿no? Pero se acabó ya el tema de matar a un animal Y nada, hacer una animación y ya está Luego voy a la tienda y vendo la piel No es así, vas a tener que llevar el animal contigo Y obviamente, ¿cómo vas a llevar al animal? Pues primero cargándolo y luego llevándolo en el caballo Al llevarlo en el caballo No va a ser tan fácil como ponerlo en el caballo Ya está, sino que tendrás que tener cuidado Porque bueno, aparte de que te va a poner el caballo Perdidísimo de sangre Lo cual tendrás que limpiar luego Para que el caballo no... No huela Aparte, como digo, de limpiar al caballo Tendrás que tener en cuenta que no puedes ir tan rápido, ¿vale? Porque... Y cito textualmente las cosas que he oído de la prensa Que supongo que no estarán mintiéndonos a la cara Aunque tampoco esto sea la primera vez Pues el caso es que tienes que tener cuidado para no acelerar mucho Porque el ciervo o el animal que tengas atrás Se puede caer del caballo Es decir, que tiene físicas Así que tienes que tener cuidado Porque no es simplemente una animación En la que pone el ciervo encima del caballo Y se han se acabó Sino que tiene... Tiene físicas Es como si estuviera físicamente encima del caballo Además, respecto con el caballo Tendremos que tener en cuenta también Que es nuestra manera de guardar cosas Es decir, ya no hay un inventario casi infinito En el que te caben 37.000 objetos Sino que va a ser muy realista en ese sentido No sé hasta qué punto No sé si luego con horas de juego eso será pesado O estará bien llevado Volveré a mi argumento de... A ver... Pero no soy solo de esas novedades Obviamente, en cuanto a nuestro personaje También hay bastante roleo Que a mí me gusta bastante Seguramente lo he dicho en algún vídeo Ahora no recordaría exactamente dónde Pero yo echaba de menos que en los GTA No hubiera como en el San Andreas Esa pizca de roleo en el que tú Dependiendo de tus decisiones Pues tu personaje cambia Y en este caso va a ser así Aparte de que se puede cambiar la barba y todo eso Efectivamente, como en el resto de anteriores juegos Pero esta vez no va a ser simplemente una barbería En el que tú elijas una lista de peinados O de barbas distintas Sino que la barba va creciendo Y de hecho no puedes cortártela Hasta que no te ha vuelto a crecer obviamente Y entonces hasta que no te ha vuelto a crecer No puedes sacar barba de donde no hay Por así decirlo Y también que podremos cortarla como nosotros queramos Que yo me imaginé La verdad es que no lo he visto obviamente Pero me imaginé algo como el juego este Que era de... De cortar la barba No sabían como un juego que se subió en Youtube Durante un ratico En el que tenías que cortar la barba a mano Pues yo supongo que será algo así ¿no? Como que será muy cuidado En el que tú podrás hacerte el estilo que quieras También respecto a nuestro personaje Como digo habrá roleito También tenemos que tener en cuenta Que hay que comer Si no comes durante mucho tiempo Aparte de que nuestro personaje estará más fatigado Puede llegar el punto en el que desfallezca Y... Vamos... Se desmaye Y si por el contrario comemos demasiado Nuestro personaje engordará O sea que hay que tener un poco de cuidado Tampoco se puede estar todo el día ahí con el venado Al lado de la hoguerita Porque luego eso pasa factura Eso hay que bajarlo luego a trote Volviendo también a una referencia Del Breath of the Wild También han cogido este sistema de climatología En el que tendremos que tener cuidado Porque si hace mucho frío Pues tendremos que abrigarnos más Es decir que la ropa no es simplemente Indumentaria que tú te pones Para que tu personaje quede más bonito o no Sino que dentro del mundo también tiene sentido Entonces si hace mucho frío Tendrás que ponerte una chaqueta O si hace mucho calor Pues tendrás que ir en manga corta De hecho en una review de Eurogamer Spain Que es uno de los canales de prensa que yo veo Pues el caso es que decían y comentaban Que cuando llegabas a cualquier poblado Te ponían la temperatura del poblado Para que tú te tuvieras que ir adaptando Dependiendo de la temperatura que haya Y respecto a este tema Parece ser que el mundo está muy vivo También con el tema de las tormentas Como que se nota que viene la tormenta O sea como que lo sabes A lo mejor no hay tanto HUD Porque de hecho Bueno se ha comentado Que el HUD es totalmente personalizable Es decir puedes poner las cosas que tú quieras Si solo quieres el minimapa Si solo quieres la munición Es decir que va a ser muy personalizable Para que cada persona Elija como lo quiere tener Yo por ejemplo soy de tener cuanto menos HUD mejor Y más en un juego como este En el que están haciendo todo el rato hincapié En lo vivo que es el mundo Y en lo guay que es toda la ambientación Que ahora iremos a eso Pero bueno el caso es eso Que tenemos que poner el HUD Como nosotros queramos Y también uno de los puntos muy importantes Es que el juego se va a poder jugar En primera persona De cero Hasta el final O sea se va a poder jugar en primera persona Si tú quieres Es decir está la opción Yo obviamente prefiero tercera persona Ya no sé si porque los sandbox en general En los mundos abiertos Me gusta más en tercera persona O porque ya estoy acostumbrado a Red Dead Y quiero ver a mi personaje Pero bueno cada uno tiene la elección Pero el caso es que no es que sea un añadido Como en GTA Sino que desde cero Lo han hecho para que esté en primera persona también Tanto en primera como en tercera Así que eso está bien Porque es una opción Y si hay algo que es bueno en los juegos Es son las opciones O sea que te den algo opcional Que tú puedas elegir si tenerlo o no Siempre está bien Como decía antes Llegamos a la ambientación del mundo Y es que lo más novedoso A lo mejor que podría ser O lo más revolucionario Respecto a los otros juegos Sería que Todos los NPCs de Red Dead Tienen como su vida propia No es como que estén ahí para mirarnos a nosotros Sino que cada uno está haciendo sus cosillas Y dependiendo de cómo le trates tú O del tipo de personaje que sea Te tratarán de una manera distinta o no También tienen que tener en cuenta Tu vestimenta La cual también hará que te respeten más o menos O que vayas más sucio o menos sucio O de hecho si eres un fugitivo Que ha matado a gente Y de repente eres muy conocido por lo malo que eres En plan película western Y vas a un poblado La gente va a tener miedo de ti Porque te reconoce como ese forajido Que tanto mata a la gente O sea que tienes que tener cuidado con eso Para no ser demasiado malo Pero como decía Cada personaje tiene opciones Se nos contaba un ejemplo En el que Arthur el personaje Iba a una tienda de armas Y pues bueno El tendero de armas Pues si te ponías chulo Pues como que te trataba con más Con más soltura Como que estaba acostumbrado Pero si luego vas a otra persona Pues que a lo mejor Que yo que sé Que está ahí en mitad de la calle Y tú le abedrentas Pues tiene más miedo Como que cada personaje Te va a dar muchas opciones De hecho en uno de los detalles Sabía que había un botón Simplemente para pegar tiros al aire Como simplemente para medentar Que claro Eso está bien Si lo haces a determinada gente Pero si se lo haces a otro tipo de personas Pues lo mismo Te sacan el revolver Y te revientan El de Die obviamente Va a estar en el juego No es que sea nada nuevo Pero se nos dijo Que la cámara está mucho mejor implementada Recordando a Max Payne 3 De hecho todos los estudios de Rockstar Se han encargado de este juego Así que lo que tiene pinta Es que van a coger mucho De lo mejor de cada juego de Rockstar Para juntarlo aquí En cuanto a la historia se sabe poco Lo único que se podría saber Es que bueno El campamento va a ser muy importante También nuestros compañeros de banda Aparte de que nos van a dar las misiones Pues yo que sé En uno de los detalles ponía Que hay a veces Que el dinero que consigamos De una recompensa Se va a tener que repartir Con la gente de la banda Porque al fin y al cabo Somos como una familia Y que John Marston Protagonista del primer juego Tampoco es que tenga un papel De momento en lo que se pudo ver la prensa No es que tenga un papel Muy relevante Sino que es uno más Lo cual me gusta Porque tú sabes que ese tío Es el putísimo hago Pero claro Arthur no tiene por qué saberlo Y los de la banda tampoco Eso pasará después En este momento Pues es un tío más de la banda Leo aquí textualmente Uno de los detalles Porque me parece guay Leerlo textualmente Los conjuntos de ropa Son personalizables En un grado insano Puedes optar por tener los pantalones Betidos en tus botas o no O con las mangas remangadas o no Por ejemplo Es decir que no solo te vas a poner La prenda que tú quieras Sino que luego vas a llevarla Como tú quieras Esto parece el modo El modo personalizar del FIFA De tu jugador Camisa por dentro Medias altas Aquí más detalles que leo Tampoco quiero hacer mucha profundidad En esto Porque es simplemente leerlo Pues toca R2 Para disparar rápidamente Desde la cadera Lo que resulta práctico Si te emboscan El típico tiro de Wester De pa 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 Supongo También si haces doble click L1 Arthur guarda su arma en la cartuchera Con una floritura Cosicas detallicos A mi me gustan los detallicos Arthur cierra automáticamente Sus ojos antes de que estalle la dinamita Los caballos cagan dinámicamente Arthur puede nadar Pero no lo hace muy bien Creo recordar que en el Red Dead No podías nadar ¿no? Creo recordar que era una de las Cosas mierdas que tenía Obviamente el caballo si muere es para siempre Esto ya lo sabíamos De hecho pasaba ya en el 1 Otro detallico guay que me pareció Era que si dejabas un cadáver por ahí Aparte de que se te marcaba en el mapa Aunque te fueras Luego volvías y estaba el cadáver allí No se había movido Pero si lo dejabas mucho tiempo Pues luego había animales Que estaban pues Pues a carroñeros obviamente Comiéndose el cadáver y tal Y que al final el cuerpo Acaba iría pudiéndose No sé hasta qué punto de realismo Va a ser esto Porque no sé si lo va a tirar el juego en sí Pero bueno Es lo que se ha dicho de momento También en cuanto a los animales Hoy ha puesto un De hecho hace nada Un poquito antes de que yo grabara este vídeo Los climas y hábitats diversos De Red Dead Redemption 2 Tienen alrededor Es que no puede ser verdad esto Tienen alrededor de 200 especies de animales Pájaros Y peces Todos con el comportamiento distinto De su De su Environment De su O sea me sale environment Y no sé decirlo en español En torno En torno En torno 200 De verdad esta gente está loquísima eh Gracias Y bueno hasta aquí sería todo No sin antes comentar un Un ejemplo que ha dicho mucha gente de la prensa Que les ha llamado mucha atención Y es que los testículos del caballo Tienen sus propias físicas Y no solo eso Sino que cuando hace frío o calor Se encogen o se expanden Creo que cualquiera que tenga testículos Sabrá de qué hablo No quiero ponerme asqueroso Pero ya sabéis Verano Se meten entre tal Porque se expanden Y Bueno pues hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Darle un buen like si os ha servido Queda ya un mes prácticamente Un mes para que salga el juego Con muchísimas ganas Lo jugaremos Eso segurísimo Porque yo era muy fan del 1 Y creo que el 2 Bueno Es que no hace falta ser fan de Redemption Va a ser un juegazo yo creo Esperemos que no nos decepcione Porque hasta que no tengamos en las manos No podemos afirmar nada Pero somos optimistas Joder Me gusta vivir un poco Con un poco de alegria Así que lo dicho Dadle un like, favoritos y suscríbete a todos Y un saludo chavales Chao